Y llego para ti, talentos andinos, con sentimiento Entre copa y copa quiero estar, para olvidarme de tu amor Entre copa y copa quiero estar, para calmar este mi dolor Para olvidar el mal pago que le diste a mi corazón Yo te quise, yo te amé de verdad, yo te di mi corazón sin condición Yo te quise, yo te amé de verdad, yo te di mi corazón sin condición Pero eso no comprendiste, pero eso no valoraste Pero eso no comprendiste, pero eso no valoraste Yo sé que algún día pagarás, lo que le hiciste a mi corazón Yo sé que algún día pagarás, lo que le hiciste a mi corazón Llorarás y te arrepentirás, pero mi perdón ya no tendrás Llorarás y te arrepentirás, pero mi perdón ya no tendrás Como lo goza, Mari, Llorarás y promotora del pequeño Entre copa y copa quiero estar, para olvidarme de tu amor Entre copa y copa quiero estar, para calmar este mi dolor Para olvidar el mal pago que le diste a mi corazón Para olvidar el mal pago que le diste a mi corazón Yo te quise, yo te amé de verdad, yo te di mi corazón sin condición Yo te quise, yo te quise, yo te quise, yo te quiseshock Yo te quise, yo te quise, yo te di mi corazón sin condición Pero eso no comprendiste, pero eso no valoraste Pero eso no comprendiste, pero eso no valoraste Yo sé que algún día pagarás lo que le hiciste a mi corazón Yo sé que algún día pagarás lo que le hiciste a mi corazón Llorarás y te arrepentirás, pero mi perdón ya no tendrás Llorarás y te arrepentirás, pero mi perdón ya no tendrás Cuando te hagan llorar, de mí te vas a acordar Vas a querer regresar, pero ya no te de perdonar Cuando te hagan llorar, de mí te vas a acordar Vas a querer regresar, pero ya no te de perdonar Y en Guajabamba, ronemos funciones Música Música Música